Drásticas cifras revelaron una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes realizada en la última semana de mayo, tras revelar que en el país más de 80.000 establecimientos de comercio formales cerraron definitivamente por la actual situación. La medida de aislamiento preventivo obligatorio volvió insostenible la falta de ventas, liquidez y acceso a créditos a varios comercios y se considera que se seguirán cerrando negocios debido a la falta de capital económico para sostenerse ante la pandemia. Según Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, las cifras son dramáticas y cada día se agudiza el comercio. Dice que hay que destacar los ingentes esfuerzos de los comerciantes por mantener a flote el negocio y enfrentar la adversidad, pero es difícil mantenerse. De acuerdo con la encuesta, el 36% de los comerciantes han logrado seguir con su actividad a pesar de las dificultades. El 20% se ha mantenido vendiendo de manera virtual o domicilio. El 19% sigue considerando cerrar sus negocios y un 15% ha diversificado su actividad y se acomoda a la actual situación.